Música Dale hijo, dale ¿Cómo es ese robelito? Sí ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! amigos pescadores nos encontramos una vez más aquí en su canal pescador de aventuras mis amigos andamos en su apm ya saben nuestra casa andamos contra con nuestros amigos pescadores gualo a fisher king johnny y nuestros amigos oscar carlos y david andamos rolando a ver si oscarín encuentra algo aquí mamalón el día de hoy uno chingón pues mis amigos aquí andamos hoy vamos a pescar con este señuelo miren que nos va a mostrar yo ni nuestro señuelo su señuelo de nuestra marca fisher man pro ese señuelo ha salido matón walter está viendo que pedo todavía anda crudo yo creo bueno amigos ahorita les reportamos que acción amigas pescadores vemos aquí a nuestro amigo johnny peleando un roba link y vamos a ver qué acción cuando trae su robalito johnny hace más para atrás cuando te pones las pilas con esa madre a la vez a regar te pasa loco que es dificil te las pilas walter voy a hacer tu coche nada un ropa lo papi si si te está jalando se está jalando se está jalando yo ni yo ni a ver vamos a ver vamos a ver un ciego un cristiano una marucha papi viene robado viene robado viene robado al ojalá lojalá lojalá lo cuidado 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 porque ni le va a entrar en la red no 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 se va a ir tranquilo tranquilo déjalo que se canse 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 walter no te hay tranquilo idea que se canse no lo que está haciendo no lo que está haciendo Johnny vemos trabajando a su bobo de la cola no le quiere dar mucho porque si no se nos va a ir si si se trabo este cristiano ahí donde venia el salamero se van a enganchar se van a enganchar se va se van a desgarrar y se van a dar Johnny, la pelea de Johnny Johnny con su Bobo Walter, se la va a meter abajo Se la va a meter de abajo, Walter Walter, eso le sale El picho, eso le sale ¿Qué hiciste, Walter? Walter, sácale la base esa Todo, todo, sácaselo Se deja, güey Ah, está grandísimo No, 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 está enorme, güey Walter, Walter, ponte la pila, papi Se deja, gasta, güey No, está grandísimo, ya lo vi No, esos animales tienen fuerza Sueltele y dale, sueltele y dale Ahí se va a alcanzar, no tenemos prisa Prisa no tenemos, lo que queremos es un video Un videíto de Johnny Envolvele la cola, güey Johnny Walter, te pone las pilas, Walter ¡Ya, güey! ¡Ah, por favor! No se deja, no se descansa Es que viene por la cola ¡Es que viene por la cola! ¡Está de la cola! Walter, no se lo vas a sacar de la boca, Walter De la cola, ponte las pilas Lo vas a ensartar, papi ¿Y si me bajo de agarrarme para delante? ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 es que se puede rasgar De hecho, yo no quiero... Sácalo, sácalo, sácalo ahí ¡Gualo! ¡Más para abajo, viejo! ¡Más para abajo! Espérate, espérate, espérate Deja que se vaya para allá ¿Deja de sus ojos? No, no, se fue este Ah, ah, es que está... Dale, 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 dale Sí, está grabadito, papi Está grabadito ¡Walter! ¡Más adelante, viejo! Más adelante de la cola le vas a meter ¡Walter! ¡Walter! ¡Qué pedo, Walter! ¡Anda, mañote, guaputa! Hazle más de acá, caña para allá Porque Walter está muy... Chaqueta ¡Es que está al lado poco! ¡Ya, Walter! ¡Walter! ¡Walter de lado! Con calma A ver, veamos Veamos, Johnini Aquí con el canastero Oye, mi hermano, de canastero a la puta Papi, estaba adentro Lo deja con calma Irámoslo a hacer Bueno, muéstranoslo, Johnny Pasaba la lata Así lo compré Oye, vinieron un pedacito, eh Ve, güey, la puntita Nada más venía de la puntita Pero es que se lo metiste en el mero hueso En el mero hueso, ¿verdad? Papi, papi, papi Aquí está, acá está esto, eh Acá está esto, Johnny Ándelo, pa, le vamos a dar esta punta ¿Quieres una? Una chismoseada Pienso yo para juzgar, diría ¿Quieres una viva? No, papi, muchas gracias Agua con la caña Ya la vi Agua con tu bala Pero es que vamos a robarlo Pejate a la cigüeña, ya Johnny Johnny Con su bobo Belleza de animalito Vamos a grabarlo ¿En sí cómo se llama esta especie? Este le decimos boboscama Ajá, pero sí es un bagre O qué tipo de especie es Es una carpa china, ¿no? Como una carpa Es una carpa, ¿no? La china es más Johnny Eso Chulada con los señores Fisherman Pro Mis amigos, ya ven que hasta Lo que se agarra El señuelito Fisherman Pro Ahora dale un beso ¿Qué le vas a hacer? Si lo quieres liberar, adelante Por mí mejor Porque aquí somos pesca deportiva Captura y libera Hácelo a mi niño Hácelo al chulo Lo va a hacer Con el gero A mí no me preguntaron ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Tú no quieres? Ah, qué verga Ah, pobrecito Estoy solo en mi casa A ver, qué verga Voy a... Ahí se fue Ahí se fue, mis amigos La liberación de Johnny Eso Eso Vamos por más carpas Pascadores de carpas Amigos, ¿cómo la ven? Chulada, ¿verdad? Chulada con nuestro señuelo Fisherman Bro Venía robado de la cola Pero imagínense El filo que tenía El crampín Y Johnny Cuando sintió que se Se trababa Pegó el jalón Claro que se lo metiste Hasta Quién sabe dónde va Estaba el pobre robo Ay Rolito Ay Rolito Ay Es que Johnny Nosotros tomamos una foto Se nos fue la foto Pero aquí está grabado Sí, pero nada más le tomo una foto Mis amigos, seguimos Aquí en la pesca Mis amigos, seguimos aquí en la pesca Mis amigos, seguimos aquí en la pesca ¿Cómo se llama esta área Johnny? En los hoxales Seguimos aquí Andamos con colores A ver Walter, enséñame tu señuelo Colores blancos Colores amarillos El de Johnny Ah, no le he puesto Ah, no, sí, miren Chéquense de esa Sardina que es Como una topota Bueno, mis amigos Bueno, mis amigos Seguimos aquí intentándole Terqueándole El agua está muy turbia Como pueden ver Tiene parches Por el resumo del agua Tiene parches oscuros Parches un poco claros Vamos a seguir aquí en esta zona A ver si Logramos capturar algo Al final veníamos diciendo Que bueno que nos pasó No perdimos nada Que hubo gente O sea, la caja de señuelos Nomás es chingazo Que llegó este güey Donde le cae la lancha Y este Traigo, traigo, traigo Ah, sí, sí, traigo Traigo, traigo Ah, sí, traigo Tenta Al iba a motivar Claro, claro Mira, mira Tenta Change La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ravalito papi! ¡Con el señalos matón! Fichelman Pro Espérate, espérate, no se lo saques de la bocarda Porque la vamos a tomar fotos para la propaganda Bien trabado Walter, volteale tantito el señal No te lo voy a... No, que implica No, no, no Tengo una finita esta Chulada Buen bicho, buen bicho Agárame la cámara, Walter Pásamela Lo suelto No, viva, siento que pesa mucho Dale, no tengas miedo Tiene como sus tres pilates Amigos, chequense este robalito Que acabamos de capturar Con los señalos Fichelman Pro Mis amigos, si lo dudan No lo duden Chulada de animal Chulada de bicho Buen bicho Chequense mis amigos El robalinky que acabamos de capturar Con los señalos Fichelman Pro Bien trabajadito el robalo Vamos a pesarlo Vamos a medirlo Aquí está el... Para pesarlo Aquí mira Porque aquí es lo que vamos a poner No, porque va a pesar la... Para quitarle los 15 A ver, Walter 3,325 ¿Cuánto pesado? Ahí va 3,300 Es el señuelo en la talla perfecta Para que lo podamos llevar Amigos, yo tengo meses sin venir a pescar Por la contingencia Por la pandemia Y pues bueno Ya me tocaba agarrar un robalito para poder comerlo Este lo voy a llevar Porque es un robalo que cumple la talla Cumple el peso 3 3,300 En la talla un robalo muy bueno No es temporada que estén desobando o algo por el estilo Así que amigos Ya toca llevarnos un robalito Chequense Chulada Bueno mis amigos pescadores Seguimos pescando Pescadores de Aventuras Team Amigos pescadores Pues Después de Ese robalinky que capturamos Decidimos ir río arriba Aproximadamente como unos 5 kilómetros O 3 Más o menos A otro pesquero ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama Johnny? La Soledad A la Soledad Andamos Solapa Miren este manatí que tengo aquí enfrente ¡Hualo! ¡Wee! 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 Seguimos aquí Trolleando Lo que está haciendo Walter Ahí Jugando Emocionado Triste Robalin, robalin Llámalos, robalos Walter Llámalos Robalin Chis Venga de acá Micho Vamos con Johnny Bien amigos Pues ya no hemos tenido más capturas Fíjense que Vinimos río arriba Al otro pesquero Chingón De Johnny Marca a muchos animales Pero ahorita como que ya se fueron No sé si cambiaron Escucharon el ruido Y se movieron ¿Qué pasó Walter? ¿Qué pasó? Se movieron Se movieron o algo Y ya no hemos tenido capturas Pero Ya no las hemos visto Perdón Pero el agua Ya se empezó a poner acá Más oscura Ya como estaba Anteriormente Se está poniendo más Oscura Miren por acá Miren el agua Entonces Eso afecta definitivamente Pero bueno Igual A lo mejor Cae algo también Porque todavía hay parches No está completamente De un solo color Si no hay parches Veamos Veamos qué pasa Yo creo Me cabecea Pero ya dejó de cabecear Ya se saltó Creo Da igual Siente la pila Si viene Si viene Si viene Si viene Te lo voy a aventar Te lo voy a aventar Ahora pues Walter ¿Qué madre hace? ¿Qué te dijo? ¿Qué es el señuelo? Es una chulada Amigos pescadores Chequense el Robalinky Que acabamos de capturar Con nuestro señuelo Dúo Venta Walter Saca el señuelo Rapidito Para enseñárselo A la gente Toma una foto Voy a estar Rapidito Antes de que se vaya a morir Si, si, si Bueno amigos Eso Tranquilo Papi Tranquilo Bonito Otro robalo Mis amigos Les voy a mostrar El señuelo Con el que capturamos Es un Radling Que es de mis preferidos Amigos pescadores Estamos viendo a Walvo Auxilio Que se trabó Trae su señuelo Trabadito Vamos a ver A Johnny Que hoy nos ha comprobado Nos comentó hace rato Que el 99% De sus señuelos Con el que nos va a pescar Está intacto Solo un 1% Se le puede haber quedado Durante muchos años De pesca Y hace rato Dudamos de él Dijimos No es cierto Johnny Ya se te fue Walter Walter Cuidado Es mi dúo Cuidado Walter Cuidado Walter trae un señuelo Dúo puesto en la línea Que no lo quiere perder Porque Es el único que tiene ¿Ya salió? Saquen el perro El guagua Vamos a ver a Johnny Cómo le hace Para Liberar Este señuelinky Utilizar El Sacaseñuelos Que muchos le dicen Perro Muchos le decían Sacaseñuelos No sé por qué No empecé a decir Perro Porque estás menso De tanto que lo leo De los perros Bueno Te ve que está bien Trabalado No voy a hacer Ese 2% Que se te pierda Por favor Sigue en tu 99% Recuperando Si recuperas este Vas a subir Al 100% De recuperaciones Ya por promedio Roger Walter Perdeja esa madre Walter También Bárbaro con Walter No aprende Que va a preso Un señuelo Johnini Vemos como trabaja Un árbol Blanks Esta vez Vamos a Johnny Walos no sabe Que hacer Está preocupado Johnny Está concentrado Atrás de cámara Detrás de cámaras Sanrobalo Que no pierda Mi señuelo Nada Estamos sacando Los palos Del río Tu caña Tu caña Se va a quebrar Suelta la línea Papi No puede No me he rajado Ni te raje Papi No Johnny Ya No se puede Vámonos Ya Macho Ya si no se puede Ya hay que Ir a otro lado Buscar Ni modo Los señuelos Se pierden Y se ganan Pues así es la vida Ya salió Al parecer Johnny Sigue Con su record A su madre Johnny Mi respeto Patica Mi respeto Yo Tiene horas Que lo hubiese dejado Ahí Sabía que Lo besara Sabía que No me ibas a Dejarme Te amo Love you Bueno amigos Vamos a seguir Pescando La vaca Lola La vaca Lola Tiene Cabeza Tiene Cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene Cabeza Y Tiene Cola Mis amigos Siendo casi las 5 de la tarde Decidimos tomarnos un break Porque ya no la andábamos armando Nos estamos echando unos taquitos Estamos perdidos Perdidos Unos taquitos Estamos perdidas Perdidas Perdidos Yo creo que aquí le vamos a dar un ratito más Y ya le vamos a avanzar para salir temprano Porque estamos lejos amigos realmente Así que ahí les grabo y les aviso Que acción Vamos a la cueva que hay que grabar ¿Es verdad que tú eres el bueno? Sí, es el mejor Amigos, aquí es el arrastradero Este lugar de por aquí Hay como un río Un riachuelo que tira Sale al río principal Que es el que está acá Y ahí está marcando el animalero En la ecosonda Aquí marca bastante Vamos a ver qué show Amigos pescadores Pues hasta aquí dejamos este video Estuvimos trolleando un rato Tuvimos el Bob Scama No sé el nombre científico Pero nuestro compañero Johnny Capturó un Bob Scama Que venía por la colita Y los dos robalitos que capturé Walter Este uno grande que se le fue Bueno mis amigos Pues hasta aquí dejamos Dejamos esta aventura de pesca Y pues nos vemos en la siguiente aventura Espero se hayan divertido mucho Si les gustó denle like al video Compártanlo en sus comentarios Y suscríbanse Walter Adiós Nos vemos Johnny Muchas gracias por todos tus consejos Abel Abel Crut ito aca Un dos Ho Unos ¡Cielo! ¡Mapi!